Entonces, siguiendo con las preguntas relacionadas con el quiz y la clase pasada, me preguntan acá el efecto de la temperatura y la presión sobre la transferencia de materia y mencionaron el tema del gradiente de concentración. Mira, el gradiente de concentración es una cosa aparte, no tiene que ver con la temperatura y la presión. Eso es simplemente la fuerza impulsora, lo que genera el transporte. Si no hay un gradiente, no hay transporte. Mientras más alto sea el gradiente, mejor. Al igual que la transferencia de calor. Mientras más alto sea el gradiente, mejor. Eso lo llamamos fuerza impulsora. Ahora, tu pregunta, presión-temperatura. Claro, eso es lo que afecta más significativamente la difusión, es la temperatura. Y dado que la temperatura influye en el movimiento prouniano, mejora la difusión. Más temperatura, mejora la difusión. El ejemplo práctico de esto, mira, en el proceso de osmosa inversa, el proceso de osmosa inversa, dado que a nivel de membrana hay una difusión de las moléculas del agua, difusión de moléculas del agua, si nosotros aumentamos un grado Celsius, dos grados Celsius, ese tiene un efecto súper importante en la difusión del agua a través de la membrana, y tú mejoras la recuperación. También hay un efecto de la viscosidad del fluido. Porque acuérdate que la mayor cantidad de presión, en el caso de la osmosa inversa, es producto de la presión. La viscosidad igual es, aumenta en forma, perdón, el líquido baja en forma exponencial con la temperatura. Así que en el caso de la osmosis, la temperatura favorece dos cosas, la difusión y la reducción de la viscosidad. En la práctica, uno mejora por cada grado Celsius 3% de la recuperación del agua, lo cual es muy, muy, muy bueno. Ahora, ¿cómo diablo uno hace eso? Uno no calienta el agua, porque es ridículo poner un calefactor. No funciona así. Lo que se está haciendo es integrar, escuchen bien, integrar una planta termoeléctrica con una planta de osmosis. ¿Por qué? Porque la planta termoeléctrica toma agua de mar a su sistema de enfriamiento para los condensadores, y esa agua que te descarga la tira al mar de vuelta. Tú podías tomar esa agua caliente, no sé, ya 22 o 24 grados, o 20 grados, y alimentar una planta de osmosis. Y eso reduce, eso como aumenta el permeado, como aumenta tu rendimiento, el consumo energético unitario disminuye, porque el consumo de potencia es la misma, no cambia la potencia eléctrica, pero sí cambia el flujo. Por tanto, los kilowatt horas por metro cúbico se mejoran. Entonces, súper positivo el tema de temperatura. En Israel ya se están construyendo plantas así, y en el curso, la parte membrana, si ustedes ven la versión del año pasado, van a ver esto con mucho detalle, con valores numéricos y todo. Ese fue el lado de temperatura. Por el lado de la presión, ahí explicábamos con el tema del hidrógeno. No es lo mismo tener hidrógeno a 10 bar que a 700 bar. A 700 bar, la densidad del gas es mucho más alta. Y si la densidad del gas es mucho más alta, ¿cómo es el gradiente? Por ejemplo, en una superficie metálica, que es el ejercicio que veíamos, ¿cómo es el gradiente si tengo una mayor densidad del gas, por ejemplo? ¿A la que estaba preguntando el tema de temperatura y presión? Menor, creo. No, pues si tú tienes más presión es más compacto, porque están más juntas las moléculas. Imagínense el pistón típico donde están las moléculas, una a la peta quedan todas más juntas. Entonces, en el caso de los gases, la difusión se ve favorecida. Pero no por un tema del coeficiente de difusión, sino más bien por un tema de la concentración local que hay. ¿Ok? ¿Ya? Profesor, me hicieron una duda ahí, porque... No, es que le iba a preguntar cómo lo veo en el caso de la torre de destilación. Porque ahí hay difusión, ¿no? Como que... Yo diría que más transporte convectivo, porque cuando pasa la burbuja, es una burbuja de vapor, mezclándose en una columna de líquido. Pero si hay nivel de burbuja, o sea, perdón, siempre en todos casos hay difusión, pero aquí uno maneja otro término. ¿Qué es lo que es controlante? Si es controlante la difusión o el mezclado. Te voy a poner de nuevo el ejemplo de la TCT. Si yo tengo un estacionario, ahí es controlante la difusión. Porque la convección natural que se genera por la diferencia de temperatura, uno ve que se mueve lentamente, pero domina la difusión. Pero si yo le pongo una agitación por cuchara, la difusión ya no interesa. Igual existe, pero se mezcla instantáneamente. No sé si me explico bien. Tú, sobre todo, a la que eres controlante. Tú tienes procesos controlantes por difusión o procesos controlantes por advección, por mezclado. Pero yo pensaba como que la temperatura pasaría a ser como eso que hace que ocurra de forma más rápida. Ya, pero aquí hay un detalle con la temperatura. En las torres de destilación, lo que tú quieres es imponer un perfil de temperatura para imponer un perfil de presiones de vapor para que ocurra la destilación. ¿Me explico? Yo no controlo temperatura para difusión. Yo controlo ahí temperatura para controlar las presiones de vapor. ¿Me escuchas? Ya. Eso tú... En la torre de destilación, tú impones un perfil de temperatura. Va por otro lado. Va para generar el gradiente de temperatura y con eso generar el gradiente de presiones de vapor y cambiar las volatilidades. ¿Ya? Disculpe el caso que te acabo de escribir de la torre... Perdón, de la osmosa inversa. Ahí la temperatura favorece el permeado por las dos razones técnicas, tanto viscosidad como difusión. ¿Cachai que hay distinto? Ya, ahora volvamos a otro caso. Por ejemplo, en una disolución de cristales, evidentemente la temperatura favorece la difusión de las fases sólidas a las fases líquidas de la liquidación. En la mayoría de las sales, si tengo, por ejemplo, cloruro de sodio, no pasa nada, no es sensible. Por la solubilidad, ¿me cachai? ¿Ya? El transporte molecular en fluidos por mecanismos difusivos se ve favorecido con la temperatura. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más está preguntando? Camila, parece. Sí, profe, es que a mí me confunde un poco cómo afecta la presión a la difusión, porque en el ejemplo que usted estaba dando acerca de que tuviéramos, no sé vos, un cilindro con un pistón, también estaba ese ejemplo, pero con la ley de género, si tuviera el gas en una... o sea, un gas líquido, y si se baja el pistón, no sé cómo funciona ahí la difusión con la presión. Ya, es que... O sea, la ley de Henry. Perdón, perdón, aquí está hablando de la ley de Henry. Mire, en la ley de... Lo voy a poner un ejemplo súper práctico. Mira, cuando tú tienes una botella gasificada o cerveza, eso se invita a CO2 a 60 PSI. ¿Por qué se hace 60 PSI? Porque el gas se disuelve. ¿Ok? O sea, el equilibrio, el equilibrio fase gaseosa, fase líquida, depende de la presión. Pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con la difusión. Ah, yo te estaba confundida yo. Sí, cierto, con la ley de Henry. Pero escúchame, pero también tiene que ver la temperatura. Aquí en el caso, la ley de Henry, la temperatura desorbe los gases. Mientras más caliente, menos solubilidad de gases. ¿Viste? Entonces, la ley de Henry, con mayor presión, la concentración en la fase líquida aumenta. Ejemplo, el CO2, ¿cierto? Que tú lo inyectas a 60 PSI para las bebidas gaseosas y queda disuelto. Pero cuando tú abres la botella y queda, se desorbe, aparece la burbuja de CO2, ¿por qué? Porque la solubilidad, la solubilidad del gas CO2 a una atmósfera es menor que a 60 PSI que con cuatro atmósferas. ¿Me explico? Y tú lo ves, el taparlo se desorbe. Ya, oye, ¿y qué pasa cuando tú tienes una botella con gas muy caliente ¿qué pasa? Se desorbe mucho más, ¿sabes por qué o no, Camila? No sé si han visto eso. Una cerveza caliente, un agua con gas caliente se salta para todos lados. Porque con la temperatura también la solubilidad del gas es menor. Entonces, si tú tienes una botella ya, ponte tú a 20 grados y la destapa, salta para todos lados, el CO2 se desorbe muy rápido. Y si hago el mismo ejercicio con esta botella a 5 grados, sí, aparece la burbuja, se desorbe, pero no es tan explosivo. No sé si visualizas ese ejemplo doméstico. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Igual que malo, una bebida caliente. ¿Ah? Igual que malo, una bebida caliente. Sí, la cerveza caliente es muy mala. Y sé por qué es mala, ¿no? Porque justamente lo que tú estás buscando en el tema del sabor es que con la temperatura de tu lengua que está a 37 grados, temperatura interna, tú generas desorción del gas y eso produce una sensación refrescante. ¿Por qué genera sensación refrescante la desorción del gas? Esto es otra cosa la termodinámica. O sea, por las mismas burbujas, ¿o no? Pero ¿por qué, po? Ingenieros químicos y químicos ambientales, ¿por qué, po? Les recuerdo que hay calores, escuchen, hay calores de mezclado cuando se disuelve un ion, cuando cristaliza. Hay calores de desorción, calores de absorción, siempre hay energía. Porque hay un calor por la desorción del gas, per se. ¿Me caché? ¿Ya? Ahora, obviamente, ese efecto del calor por cambio de fase, que de disuelto a fase gaseosa, que hay un cambio de fase, eso tiene mentalpía, ¿ok? Hay un calor. Por ejemplo, en el caso de algo que tú vaporizas, es mucho más sensible. No es lo mismo que te como una menta de eucalipto o una menta, perdón, una pastilla de eucalipto o una menta, hay el calor que tiene, es mucho más alto, tú sientes mucho más frío, te refresca y te enfrió por un calor de vaporización. Entonces, ojo acá, todos estos procesos, absorción, desorción, donde hay cambio de fase, siempre hay calores. Hay transferencia de energía también. ¿Ok? Ya. Gracias. Se dan cuenta que cada vez tenemos que ir discutiendo un poco más las cosas que ustedes conocen por nombre, pero aquí nos interesa saber la parte más fenomenológica. Y en esa misma línea, hoy día vamos a entrar a la parte, ¿qué? Un poco más... La parte convectiva. O sea, los modelos, las modelos y las ecuaciones que gobiernan la transferencia de materia. Y aquí para hacer la corte y no dilatarme mucho, por favor pongan mucha atención a lo que voy a decir ahora, es súper complicado obtener coeficiente de transferencia de calor, coeficiente, así como los coeficientes, perdón, de masa, de materia, así como los coeficientes de transferencia de calor, ustedes vieron la cachá de modelo. A ver, no sé, Ángela Salazar, vamos a tantear nomás, Ángela Salazar, tú hiciste transferencia de calor, ¿cierto? Sí, profe. Ya, mira, por ejemplo, cuando hablamos de un mecanismo, tenemos los siguientes, tenemos los diferentes procesos, tenemos convección natural de un gas, convección natural de un líquido, tenemos un coeficiente de transferencia de calor en un equipo multitubular con un reino 400, si quieren, relativamente bajito, después tenemos un coeficiente de transferencia de calor cuando es ebullición, cuando es condensación, ¿sí? Tú entiendes que hay diferentes valores de coeficientes de transferencia de calor y responden a los distintos fluidos que están involucrados y a los distintos mecanismos. Las convecciones naturales obedecen a diferencias de densidad, por eso los fluidos se mueven. Entonces, tú tienes un orden de magnitud de los coeficientes de transferencia de calor me da lo mismo en las unidades, puede ser watt kelvin metro cuadrado o ptu pie cuadrado Fahrenheit, me da lo mismo coeficiente. ¿Tiene algún orden de magnitud en la cabeza? ¿Valores? ¿Ángela? ¿Ángela? Sí, profe, estaba pensando. ¿Alguien sabe? ¿Alguien por favor? De acá. Dale. Gase era como de 10 a 100 más o menos y líquido era más alto. ¿Por qué? Ya, ok, bien, en convección natural, ¿cierto? Sí, en convección natural. Sí, y me acuerdo que los líquidos eran como de 1.000 y si era forzada y llegaba hasta como 20.000 el agua, me acuerdo. No, 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 Esa diferencia magnitud como de las decenas hasta 100 y la otra como 1000. Ya, para todo el curso creo que su conocimiento de coeficiente de transferencia de calor es muy vago. Son ingenieros, todos, tienen que manejar órdenes de magnitud, ¿ya? Bueno, yo los manejo en BTU porque soy más viejo y cumplo todas las unidades. Esto por 6,5 me da watt metro cuadrado kelvin, ¿ok? O sea, multipliquen por 6,5 o 6,7 una cosa así, la conversión. Pero mira, efectivamente los gases en la coeficiente de transferencia de calor son súper bajos porque tienen poca densidad, ¿cierto? Y estamos hablando de 2, 3 o 5 BTU que son como efectivamente como decían de 10, 20. En los líquidos un poco mayor porque la densidad sube normalmente mil veces y ahí hablamos de convección natural, ahí estamos hablando de, no sé, unos 500 por ahí, ¿ya? Cuando entramos a un Reynolds de mezclado, un 400, no sé, un Reynolds mil, por ejemplo, todavía no encuentran esta turbulencia, ahí llegamos al tiro a los 2,000 como número, o sea, pasamos, como tú dices, a 100 veces más, ¿ya? O sea, aumenta 100 veces más el coeficiente de transferencia de calor. Mientras cuando tú tienes cambios de fase, ya sea ebullición, ya sea condensación, ahí se dispara degeneradamente, ahí llegáis a 20,000. O sea, con cambio de fase la transferencia de calor, los coeficientes son súper altos. Ahora, todo esto obviamente depende de la viscosidad del fluido. Escuchen bien esto, la viscosidad del fluido es lo que más afecta la transferencia de calor, ¿ya? Mientras más viscoso, menos o menos fluido, menos transporte advectivo, menos transporte advectivo, y por tanto se caen los coeficientes. No es lo mismo coeficiente de transferencia de calor para el agua que para un fuel oil de viscosidad, API, no sé, 50 veces más. ¿Estamos claros? Esto es un flashback de transferencia de calor. ¿Estamos claros, cierto? Hay tablas que le muestran el orden de magnitud, hay una pura tabla, tienen que manejar más o menos estos valores para pegarse en un carril y calcular. ¿Estamos claros, María José Arreaga? María José. Sí, profe. Ya, o sea, sí o sí tienen que, son ingenieros, tienen que manejar numeritos, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago énfasis en transferencia de calor? Porque en transferencia de materia, como les voy a mostrar en la clase de hoy, es exactamente la misma analogía, o sea, todo lo que ustedes saben de transferencia de calor lo van a aplicar a transferencia de materia, idéntico. Y de hecho, solamente por la analogía Chilton-Colbrun, que la voy a ver ahora, tú puedes hacer un experimento, un piloto, para calcular un coeficiente de transferencia de calor, y con ese coeficiente de transferencia de calor, a través de estas ecuaciones que les voy a mostrar, tú calculas o obtienes la fórmula o la ecuación que gobierna la transferencia de materia. No sé si me estoy explicando bien, yo estoy así como la más filosófica fundamental. Milanka, Milanka, ¿me escuchas? Sí, profe. A este nivel, yo solamente quiero que entiendan que cuando yo hago un piloto, un experimento, calculo, suponte que tú tienes un... ¿Profe está compartiendo pantalla? No, todavía no. Cuando, por ejemplo, hago un experimento de secado o calentamiento, sí, secado de arena en un lecho fluidizado, y yo calculo el coeficiente de transferencia de calor, que es más sencillo, ¿por qué es más sencillo? Porque tú me dís temperatura, entra y salida, ¿cierto? Y me di flujo, me di flujo, y coeficiente de transferencia de calor, entra y salida. Con eso tú calculas los coeficientes de... Puedes calcular los coeficientes de transferencia de calor, y aparte tienes mucho más ecuaciones, ¿cierto? Para placas, para tuberías, para convección natural, y un montón de ecuaciones, ¿sí? Entonces tú con ese H que calculas, a través de la analogía que les voy a mostrar ahora que se llama Chilton-Colbrun, tú obtienes una ecuación, un modelo para la coeficiente de transferencia de materia. Entonces, para alguien que me preguntá, uno puede tener fenomenológicamente los coeficientes de transferencia de materia, pero es muy complicado medirlo, porque tienes que medir concentraciones, y tú no sabes dónde medir la concentración, porque se mide en la capa límite, es como complicado hacer un experimento, o sea, una práctica común en ingeniería de proceso es usar esta analogía, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? Ahora voy a compartir pantalla, voy a parar esta grabación.